La escritora de libros de consejos para padres, Jane Buckingham, fue detenida el pasado 12 de marzo por haber cometido un fraude universitario al pagar grandes cantidades de dinero para que su hijo Jack Buckingham entrara en una de las universidades más prestigiosas de EEUU sin tener que realizar las pruebas de admisión. Junto a ella, también fue detenida su amiga y actriz Felicity Huffman, acusada también de haber camuflado el pago a través de una «donación a la caridad». Tras ser puestas en libertad bajo fianza y a la espera de un juicio a finales de marzo el hijo de Jane Buckingham ha querido hablar sobre el suceso en el que se ha visto involucrado sin tener ni idea de lo que había hecho su madre. Sonoff, Sparentine Book Autor Who Was Arrested As Part Of Alleged College, si tienes que me speaks out TTTPS2.-badrabarratepuntoC o barra kwTCh G2TKW – People, arroba People, March 14, 2019 – Sé que hay millones de niños tanto ricos como menos afortunados que trabajan duro para tener una oportunidad en la universidad de sus sueños. Estoy molesto por estar involucrado sin saberlo en esta trama que ayuda a dar a los niños que no trabajan tan duro como otros una ventaja sobre aquellos que realmente merecen esos puntos, ha confesado Jack Buckingham de Hollywood Reporter. Se disculpa por el comportamiento de su madre a pesar de que el hijo de Jane Buckingham ha sido uno de los beneficiados ha querido pedir perdón, lo siento, aunque sé que mi palabra no significa mucho para muchas personas en este momento. Además, Jack Buckingham ha querido apoyar la finalización de fraudes como el que ha cometido su madre, espero que las universidades puedan priorizar el carácter, el intelecto y otras cualidades de los solicitantes por encima de todo lo demás, parece que la posición de poder que le ha dado el dinero a su familia no va con los ideales de Jack Buckingham quien, con sus palabras parece posicionarse en contra de su madre, me consuela el hecho de que esto pueda ayudar finalmente a reducir el dinero y la riqueza como un factor importante en las admisiones universitarias. Gracias. 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 Gracias.